No preguntes si te extraño, sabes como soy ¿Quieres que te cuente como estoy? ¿Cómo calcular los daños en su dimensión? ¿Cómo puedo explicarte lo que se rompió? Nuestra historia fue perfecta pues me transformó Fui por vidrios rotos y dolió Me encejo tu luz directa, ahora veo mejor Y vivir callándome cansó Fue nuestro amor, mi máximo maestro de dolor El cielo y el inferno en oposición El fuego y el papel en colisión Salto mortal del corazón Nunca te mentí, eterno fue mientras duró Daño mismo quien lo decidió Fue por ciclos de silencio, pero ha vuelto vivo Sabes que es mejor para los dos Fue nuestro amor, mi máximo maestro de dolor El cielo y el infierno en oposición El fuego y el papel en colisión Salto mortal del corazón Salto mortal del corazón Te dejo atrás Ya te solté Ya te solté No tengo más No tengo más Para perder Para perder Fue nuestro amor Mi máximo maestro de dolor El cielo y el amor El cielo y el infierno en oposición El fuego y el papel en colisión El fuego y el papel en colisión Salto mortal del corazón Tanor Buddjo Olmi El fuego y el amor Música Gracias por ver el video